Mira, es un proyecto el cual viene a darle identidad a un municipio tan importante como es el municipio de Santo Domingo Oeste. La posición que hoy ocupamos es simplemente un punto geográfico, es decir, somos la parte este de la capital. No así tenemos una identidad que pueda identificarnos nosotros por quiénes somos, es decir, qué detrás de qué andamos, qué buscamos. Este proyecto busca darle el nombre de una mujer emblemática, como lo es a la mebreña, poetisa, educadora, una mujer cargada de cultura, que es lo que realmente merecemos nosotros los municipios de Santo Domingo Oeste. Esa historia que se encarna en una mujer de la estilpe como es de ella, se encarna en cada una de las mujeres y de los hombres, ¿por qué no?, de nuestro municipio. Así podemos crearle identidad a cada uno de los municipios. Pero también algo novedoso que tiene el proyecto es que crea un himno para el municipio, es decir, crea un himno el cual debe de ser cantado por cada municipio y entonado en función de los objetivos y los logros que persigue y busca el municipio, que nos llene de un espíritu de lucha y de gozo cada vez que los cantemos. Pero también nos permite nosotros crear una bandera que nos identifique en cada punto de entrada del municipio, que la gente sepa que llegó al municipio de Santo Domingo Oeste en este momento, en ese momento va a ser Salomé Ureña cuando probemos el proyecto de ley. Que diga, llegamos al municipio de Salomé Ureña, la gente de aquí se caracteriza por esto, por aquello, es decir, que amemos nuestro municipio, que amemos nuestra ciudad. Este es algo que realmente va a venir a revolucionar en cuanto al himno y a la bandera se refiere. Todo el país, cada municipio, cada provincia quisiera tener su himno y su bandera. Lógicamente, esto no busca suplantar nada de lo que tiene que ver el himno nacional. Eso es algo solemne, tanto tuvido en la constitución. Pero sí, eso nos va a crear una identidad cultural a cada uno de nosotros en nuestro municipio.